En este video vamos a ver como iniciar y apagar la calculadora Muy sencillo, en este botón que es LR Clear On Aquí vamos a prenderla Y para apagarla en este mismo botón como pueden ver en la parte azul dice Off Entonces en este guion azul que tenemos por acá le damos primero click Y dado el click ya podemos utilizar todo lo que se ve en azul Que en este caso por ejemplo también Off Y bueno, este botón y ya Off Y ya se apaga la calculadora